Bueno, se llevó a cabo aquí en la Casa Municipal de Villejardino una presentación de los, justamente, los principales eventos para esta temporada de invierno aquí en Villejardino. Marcelo Farri es el Secretario de Gobierno. Buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, evento que se destaca, ya es la tercera edición, una edición de invierno, podría decirse, ¿no? Sí, señor, así es. Estamos apuntando bla, 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 porque en el primer evento no fue muy bien, hubo un segundo, un tercero, y en noviembre se va a llevar adelante el cuarto evento de bla, bla, bla. Realmente estamos contentos porque la parte privada está participando mucho con las políticas que está llevando adelante en turismo el Gobierno Municipal, así que, bueno, esperemos que nos dé buen resultado y esperando que vengan muchos turistas, ¿no, David? Ya vamos a hablar con Alina que nos especifique aún más todavía de este evento que seguramente está adornado y anexado con distintos espectáculos en cada uno de los lugares públicos y privados. Sí, por eso hemos elegido, bueno, Alina explicará bien, pero hemos elegido varios bares que nos acompañan, varios bares, restaurant que nos acompañan a lo largo del año, donde se van a desarrollar, los estandaperos van a ir realizando espectáculos en distintos lugares, cosa que la gente tenga distintas opciones en cuanto al servicio que brinde cada bar, cada restaurante, y bueno, que pasen unas jornadas de vacaciones en Yardino o entretenidas también. Hace solamente algunos días se llevó a cabo el acto por el Día de la Independencia, se destacó también Villa Yardino por traer algunos espectáculos, en este caso los cadetes de la Fuerza de Aviación Militar estuvo muy bueno y la gente lo disfrutó, ¿no? Sí, la verdad que fue un festejo del Día de la Independencia muy importante para nosotros en la Villa y justamente los cadetes de Aviación Militar estuvieron desfilando y tocando con su banda por las calles de Villa Yardino, recorrieron un par de calles que fue algo, digamos, llamativo, inédito para decirlo para Villa Yardino, así que realmente muy emotivo, muy lindo acto. Funcionamiento íntegro de la municipalidad, por lo menos los que venimos de otra localidad vemos un Villa Yardino, el Jardín de Punilla, que le decimos siempre por su atractivo y sus flores bien cuidadas en el centro. Bueno, ¿cómo anda este pueblo del centro de Punilla? Bien, digamos, si hablamos, estamos haciendo, realizando muchas obras en Villa Yardino, económicamente, digamos, hemos nivelado las cuentas municipales, los sueldos se encuentran al día, aguinaldo al día, el Banco de Córdoba nos otorgó un crédito, nos calificó bien, nos dio un crédito por el 100% de la compra que vamos a realizar, de una moto niveladora y una pala cargadora, que la semana que viene, cálculo que ya cerramos, ya nos otorgó el crédito. Así que, bueno, estamos dentro de todo, las cuentas están muy bien, están muy bien. ¿Y con tu suma el importe por estas dos compras importantes? 3.740.000 fue el crédito otorgado por el Banco Provincia y quizás puede haber unos pesos más, que será el pago de todo lo que lleve adelante la compra de la maquinaria, pero 3.740.000 fue el crédito otorgado por el Banco Provincia. ¿El Consejo Deliberante lo tiene que aprobar? Ya fue aprobado por el Consejo Deliberante, sí, sí, fue aprobado la compra de la maquinaria, la autorización al endeudamiento de la municipalidad, pero, bueno, no, vamos a poder pagarlo tranquilamente, digamos, el crédito. Bueno, Marcelo, gracias. Gracias a vos, estamos viendo.